Claro, evidentemente ha fallado algún procedimiento de los establecidos. Existe un código específico para el control de la listeria, un código europeo que ha sido elaborado por Laboratorio Europeo de Referencia y que toda la industria tiene que incorporar. ¿Alguna cuestión falló? Ahora se trata de hacer las inspecciones y las indagaciones que tienen que hacer evidentemente los funcionarios correspondientes de la Junta de Andalucía porque esto es una competencia autonómica y conoceremos exactamente dónde se ha producido el fallo. Pero evidentemente se ha producido porque los procedimientos establecidos están pensados para que no suceda esto y para que haya esta garantía de protección de los consumidores.